Este es un 2008 Honda Civic VX, octava generación Como ven ya comencé acá Lo primero, levantarlo Las seguridades antes, ponerle las Para sostenerlo en cada lado Cualquier cosa que el gato se venga para abajo Para tener acceso para allá Yo quite lo que es la llanta Ahora voy a trabajar lo que es en el Separador de aire y aceite Porque está liqueando de aceite ahí Entonces lo voy a reemplazar, en inglés se Llama air oil separator Para tener acceso ahí, me voy acá Y la placa está acá arriba Ahorita se la muestro La placa es esa que está ahí Esa que está ahí, esa es la placa Y para eso necesitamos quitar el soporte del motor El bracket, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco Y para este necesitamos un once dieciséis Para este es un once dieciséis Para quitar el motor también El soporte del motor, el soporte del motor, el once dieciséis Y el último, que está allá del bracket, ese es un catorce Para quitar el soporte del INSEE, necesitamos estos dos diecis Y este que está acá, es un doce Es un doce, quitando esta parte de acá Ya tenemos acceso para llegar lo que es a la A la placa Esa de ahí Y esta es la herramienta que necesitamos para eso Este es el once dieciséis El rach, el rach pequeño Necesitamos esta punta que se mueve La pequeña Acá está otra de la grande Para poderle llegar ahí arriba El rach pequeño Que es un diez también Y para poderle llegarle más fácil arriba Yo le puse el rach acá Y sobre la extensión Yo le puse tape Y le puse a seat sides Para poder apretar Para que sea más fácil llegar a los A los de arriba Necesitamos un diez Una extensión Extensiones más Un poco más largas Como de este tamaño más o menos Necesitamos las pequeñas Esta es la La que tiene juego Por todos lados Por todos lados Esta El desarmador plano Para poderlo sacar Jalar la tapa El rach pequeño El once dieciséis Necesitamos este Este que es un nueve dieciséis Que es un catorce Necesitamos el diez Y el doce Es todo lo que necesitamos Para este trabajo Esta Estas son las extensiones Que necesitamos Y Este es el doce Este de acá Necesitamos un doce Un rach La herramienta Que se habla Ok Esta es la herramienta Que estoy usando yo Como pueden mirar Y la firma Y ahí se habla Ok Esta es la manera Que los Que los acomodo Ahí Así Y ahí Me van a empezar A mirar Se ven Así Ok Como pueden ver Ya esta Ya tengo Que la tapa Aquí lo tengo Conmigo Y siempre Recuerden Que tienen que Que limpiar Bien La superficie Ahí Que quede Bien limpio Para que no vaya A pasar Lo mismo Aquí está La tapa Ahora voy a limpiar Lo que es La La parte De ahí Lo voy a dejar Bien limpio Puedes mirar Todo El Aceite Que viene Por bajo Por la Aquí De abajo De arriba Voy a limpiar Un poco La parte Voy a limpiar La placa Y ahorita En un momento Lo empiezo Como ven Yo le agregué Una parte A la extensión Para que pueda Llegar Hasta Hasta el De arriba Para poderle Dar cuenta Desde abajo Para que Sea más fácil Porque ya no No llegan Muy bien Los dados Ok Ya está Terminado Ahí está Cuesta Ya No falta Que Dejarle Bien Y como pueden mirar Quité El bracket Del Del soporte Del motor Aquí va El soporte Del motor Ahorita Les muestro Como va Terminado Esto es Una parte Que Este Es el que Vaya Arriba Este es El soporte Este es El bracket Y este El soporte Ok Ya está Puesta La capa De nuevo Eso De arriba Son los tornillos Más difícil De tejido Los que Están Allá Por eso Hice La La extensión Más grande Y aquí Aquí Quité Lo que es El bracket El que sostiene El soporte Del motor Aquí va El soporte Del motor Estas son Las partes Quité Este es El bracket Del inche Este es El bracket Del soporte Del motor Y este Es El soporte Del motor Ahorita Les muestro Como voy a terminar Entre Dos Y este Un No